Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, en el vídeo de hoy como está abriendo el título voy a hacer una tideliz con todos mis shorts de Stickman Si sois fan de mi canal sabréis a la que me refiero y si, si me notáis todavía la voz muy rara es porque pues estoy apónico, ¿vale? Este vídeo lo dejaré programado para que cuando esté de viaje con mi familia entre el día 8 y el 15 Así que bueno, deja tu like y suscríbete si quieres que haga más tideliz o vídeos como este Así que bueno, tengo aquí todos los vídeos que tengo, que son 14 en total Y pues bueno, he hecho aquí 7 columnas que son desde Bazofia, suficiente, pasable, guay, bueno y espectacular Como son 14 vídeos, bueno y ya está, vamos a ir poniendo en el primero, que es para que este no nos moleste realmente Y bueno, pues en cada uno voy a tener que poner 2 vídeos, menos en uno porque como ahora mismo me quedarían 13 Y son 6 casillas, todas las casillas tendrán 2 menos 1, porque una tendrá 3 Así que pues bueno, la que veamos que más vídeos necesita pues la haremos de 3 Y bueno, vamos a iniciar con el viaje más normal del mundo Mi primer short de Stickman La verdad, o sea, bueno, es cortito, dura como unos 25 segundos Uff, no voy a decir, o sea, no es una Bazofia realmente, es mi primer vídeo No voy a ponerlo en Bazofia porque si no dicen, no, es que es tu primer vídeo, normal que no sea tan bueno Lo voy a poner en suficiente Es verdad que es el primero, pero hay que ser un poco críticos Entonces claro, suficiente, claro, tengo que ver en Qualcomm de 3 Entonces, luego quizás lo cambio este, pero bueno Luego tenemos la playa maldita Que bueno fue mi primer short, bueno Que fue mi segundo short y alcanzó las 120 visitas Que digo 120 visitas Los 120 likes en muy poquito tiempo O sea que bueno, le fue bien y bueno, conseguí unas 2000 y pico visitas Así que está bien el short, tiene buena edición, humor Y, uff, hostia, que le he puesto, se ha bugueado Lo voy a poner en... es que hay shorts mejores De momento lo voy a poner en pasable O sea, pasa perfectamente, es bastante buen el short Pero bueno, luego aquí tenemos el Grimmel Shake Mi primera secuela que actualmente tiene 3 episodios Y se suponía que iba a haber 4 Pero al final, pues no he hecho el cuarto nunca Así que pues, además obviamente, como el Grimmel Shake no está de moda ni de chiste Conseguiría una visita como mucho Así que pues bueno, ya no sube, obviamente, más de Grimmel Shake Y bueno, la primera parte está bien O sea, realmente Está bastante bien el humor La charla entre los stigmans Además fue de mis primeros shorts que puse ahí efectos ya de zooms y eso Voy a poner en... Es que... Pasable, yo creo que en pasable lo voy a hacer de 3 No voy a poner en pasable Pues realmente quiero que todos tengan categoría Porque si no, imagínate uno sin ninguna categoría Claro, lo voy a poner en pasable Yo creo que en pasable va a tener 3 Vamos con la secuela La primera secuela de estos Bueno, la parte 2 Lo voy a poner en... Teniendo en cuenta que tienes que usar todas las casillas Es complicado No, voy a ponerle esto en suficiente Y esto, la segunda parte me gusta más No sé por qué Aunque no, mira, no La secuela siempre... La primera parte siempre es mejor que la secuela Lo dejo así Yo creo que a pasable va a tener 3 La parte... Y bueno, luego tenemos... Bueno, tendría que ir este Pero como ya lo he puesto La parte 3 Está guay Sí, me gusta bastante Y bueno O sea, está bastante bien Bueno Claro Tiene edición Efectos de sonido Tiene hasta algunos sonidos Bueno Que está bastante bien editado Y bueno Yo creo que me gusta hasta más que estos Luego vamos con Smooth Cut Lo voy a poner En... Pasable Lo voy a poner en pasable yo creo Pasable Si no cambio nada Ya no puedo meter nada más en pasable Y bueno Luego tenemos Los que prefieres Que actualmente he hecho 5 Así que pues bueno De momento tenemos aquí el primero que hice Que fue mi primer short de Steven Que hizo boom en mi canal Y conseguí muchísimos suscriptores No me acuerdo cuántos Pero bueno Conseguí más de 100 yo creo Por ahí No sé Y... Lo voy a meter en guay No os preocupéis Me trae algún Algún en bazofía Espectacular Bueno Luego tenemos La segunda parte Vale La segunda parte Este lo voy a poner en bueno Me encanta la segunda parte O sea A ver Que si ahora Bueno Realmente es mejor que La primera parte esté más arriba Pero bueno Es la segunda parte Es un boom Que casi llegué a 1000 likes En ese short En poquísimo tiempo Y tengo más de 40 comentarios Es de... Creo que en mi short Con más comments Muchísimas gracias Por eso que me disteis Y bueno Lo voy a dejar aquí en bueno Entonces bueno Tenemos en bueno 1 Bueno en espectacular En bueno 1 En guay 2 En pasable 3 Que supuestamente ya debería estar bloqueado Si no cambio nada Suficiente 2 Bazofía 0 Y con nuestra realidad Bueno No voy a meter en yo En el coño Si conmigo este vídeo Me va a anunciar Pero me la pela En... Hubo No sé ni por qué hice este vídeo Os lo juro Fue el... Creo que es el peor short De Stingman que he hecho O sea Encima no recibí... O sea a ver Claro Me llevé 40 likes Por esa mierda Pero... No me gustó nada Lo voy a poner... Lo pongo en bazofía Sí directamente Luego tenemos La parte 3 Es buena la parte Es muy buena Y bueno Ahora Porque realmente claro Tiene un buenísimo edición Aquí Si que hubo un cambio de edición Porque antes editaba un poquito peor Y cuando subiese eso Editaba ya está mejor Por lo que sí Ahí estuvo bien Y bueno Vamos ahora con el siguiente Porque claro Está bien Yo tengo que meter dos aquí Vale Está bien ¡Ahí viene peligroso! Espectacular short Espectacular short Os lo juro Este ha sido Uno de los mejores shorts Que he hecho Os lo juro O sea Bueno Me ha encantado Encima como lo hice Además fue el primer short Que no tenía Ahí una línea Finísima Arriba No me preguntéis por qué Pero era bueno Que era Mi primer short Que no tenía Bordes mal puestos Con rayas negras Y eso Donde es espectacular Ese short Y la El que prefieres Parte 4 Vale Aquí tengo que cambiar En la parte 5 Aunque bueno Ahora que me di cuenta La parte 5 Bueno Están aquí Los dos que prefieres El que prefiere Lo voy a modificar algo 2000 años más tarde Así que pues bueno Así se queda La tireless Cuando te muevo grabando 8 minutos Voy a justificar un poquito Las Las respuestas que he puesto Vamos a iniciar por la bazof Bueno voy a hacer el resumen En bazofia está El vídeo de Ubu Y el smoothcat En suficiente Está El viaje más normal del mundo Y la segunda parte Del grimace En pasable Está la playa maldita Y la Primera parte Del grimace Por aquí está la segunda Luego en guay Tenemos La categoría Que es de 3 Grimace Parte 3 Que prefieres Parte 1 Y Que prefieres Parte 4 Luego en bueno Tenemos El que prefieres Parte 2 Y que prefieres Parte 3 Y espectacular El avión peligroso Y la parte 5 De que prefieres Así se ha quedado Si hay Tiene diferentes Opiniones Que las ponga Esta tireless Os la voy a dejar Para que la podáis Probar Y hacer lo que queráis Con ella Aquí abajo En la descripción Os la voy a dejar Por si queréis Dejar vuestra opinión Si me queréis mandar Alguna foto por gmail Yo que sé Que recuerda Que si me queréis Mandar algo por gmail Mándalo por el correo Que está apareciendo Aquí ahora abajo Correolukyblocky Arroba gmail.com Si me queréis mandar Alguna imagen O lo que sea Así que pues bueno Ahora sí que sí Bueno voy a justificar También un poquito Mi respuesta Y bueno hasta aquí Acabaré el vídeo Espero que os haya gustado Y nos veremos En 2034 Bye Ehm Uuu ¡Gracias!